Es hacer fiesta y más filesta, pa' que el gallo alce la cresta A abrirle paso al duende, de todo cuanto reprende tiempos en los que gozamos Añelos que cultivamos de paz, de amor, de justicia Hoy todo eso se propicia y con gusto trebonamos Viva la fiesta, viva vida, la fiesta La fiesta es sentirnos juntos, disfrutando del mitote Y adentro, sin que se note, llorar por nuestros discursos Abrazar tantos asuntos que nos jalan de la vida Para siempre la estandida, de los pájaros prohibidos, reivindicando sus gritos Viva la fiesta y la vida, el juicio de la gente Y dan nuestras músicas, comidas, huevos y tuestas Y un viento Arriba cuando encontró, siguen te bonita Murió De San Francisco de Asís, vieron como el poeta De una muy profunda veta en nuestro estado San Luis Con Antonio García feliz, con su ranchado vivía Y a poesía no componía por su cansada vejez Y la realidad esta es Murió Con Antonio García fue ahí uno de los principales Con Antonio García fue ahí uno de los principales En poesías en decimales, un orgullo en Potosí En Victoria y por Aquilio Verde y su ranchería Con Antonio García fue ahí uno de los principales Con Antonio García fue ahí uno de los principales Hoy descansa en su panteón Mi fama es de qué시 ha convertido en nuestro estado Y salió una de los principales De una muy profunda veta Fue su gran sabiduría Un trombo, un trombo, un trombo, un reconocido por mi piel Que si todo lo viviera, seguiría siendo el mejor Quiero yo rendir mi honor, a su hermosa garcería En su rancho donde vivía Los huevos están por su fama, y la sierra donde lloraba A don Antonio García Para el misterio, de esos grandes trovadores Poetas muy superiores, de un gran talento y criterio Mucho allá en el cementerio, sigue viva su poesía Y aún recuerda todavía De don Antonio su talento, hombre que allá en su momento Fue la gran sabiduría En tres, dice ¡Nosiltro! ¡Gracias! Amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!